Viernes cerramos la semana con la mejor información, yo soy Enrique Legorreta y por supuesto, esto es Hoy en Regeneración. El presidente de Morena, Mario Delgado, denunció que fue retenido por hombres armados en Tamaulipas. Delgado señaló que en Matamoros la camioneta en donde viajaba él y el equipo de campaña del estado fueron detenidos por otra camioneta con hombres armados. Acabamos de ser detenidos por una camioneta con armas largas, estamos aquí en Matamoros, indicó Delgado. Ante dicho suceso, que no escaló a mayores circunstancias, el presidente de Morena indicó que la situación en Tamaulipas es grave. Ojalá haya una explicación sobre lo que acaba de ocurrir, afortunadamente no pasó en mayores, Tamaulipas vive una crisis de violencia e inseguridad, señaló el presidente nacional de Morena. El presidente Andrés Manuel López Obrador opinó que la portada de Economist es majadera, muy grosera y mentirosa por llamarlo falso mesías. Durante su conferencia de prensa matutina, el primer mandatario señaló que con falta de ética llaman a los mexicanos a que no voten por lo que nosotros podemos representar. Además, calificó al artículo como propagandístico en su contra y afirmó que se sintió muy importante porque lo pusieron en la portada, a la que calificó como Ramplona y Pasquín. También agregó que los medios de comunicación están en una crisis de credibilidad, por lo que si The Economist no cambia su política editorial y no actúa conéctica, no la van a leer ni en Londres o Inglaterra. El jefe del ejecutivo criticó que en la revista extranjera trate de intervenir en el proceso electoral. Comentó que es como si él pidiera a los ingleses que votaran por Jeremy Bernard Corbyn. Aunado a ello, AMLO dijo que este tipo de revistas o periódicos se dedicaran a aplaudir las políticas neoliberales durante mucho tiempo porque están a favor de las privatizaciones y siempre guardaron silencio entre la corrupción que se dedicaban a elogiar a políticos corruptos de México porque son conservadores, sostuvo el presidente. ¿Tú qué opinas? ¿Tiene la razón el presidente? Cuéntanos en los comentarios. Un artículo de la revista The Economist, publicado el 27 de septiembre de 1913 titulado El problema en México, revela que la publicación favoreció el golpe de estado contra Francisco I. Madero y apoyó a Victoriano Huerta. En dicho artículo se hace una crítica a la situación económica en la época de Porfirio Díaz, señala a Madero casi todo el texto y menciona al ejército como un factor relevante, siendo Díaz y Huerta los que podían controlar. En la historia de la raza blanca anterior al gobierno de Porfirio Díaz fue de incesateces luchas revolucionarias en la que los mestizos ociosos e inestables no tomaron parte reuniendo. Durante su reinado, sin embargo, las organizaciones de bandidos se disolvieron y el gobierno establecido pareció prometer su desarrollo como ciudadanos útiles. Las industrias mexicanas, con la excepción de la agricultura, están casi internamente en manos de extranjeros y es significativo que la clase trabajadora en tales empresas de propiedad extranjera en casi ningún caso hayan tomado parte de una de los disturbios recientes, señala el artículo de 1913. ¿Tú qué dices? ¿La revista tiene realmente sus intereses neoliberales por delante? Cuéntanos en los comentarios. Y por si fuera poco, la revista The Economist quiso denostar al presidente Andrés Manuel López Obrador con las imágenes que publicaran en su portada. Sin embargo, en las redes sociales comenzaron a circular varias versiones que señalan al presidente como el ejemplo a seguir en el país. Además, los creativos mexicanos rápidamente utilizaron la imagen de la portada para destapar a Andrés Manuel López Obrador para las próximas elecciones presidenciales a manera de burla para la revista británica. En tanto, otros utilizaron la imagen de la portada de la revista para plasmarla en playeras y difundieron las imágenes por internet. En el próximo meeting de Morena voy a llevar a vender esas playeras. La neta, lo que sabe cada quien, el diseño está bien chido, escribió un usuario de redes sociales. Científicos del Instituto Politécnico Nacional y científicos de Francia realizaron una colaboración para el estudio de probióticos derivados de bebidas fermentadas mexicanas. Con ello, lograron obtener la patente internacional por el descubrimiento de una bacteria ácida láctica proveniente del pulque que posee propiedades anticancerígenas. Los investigadores, Marilena Sánchez Pardo de la Escuela de Ciencias Biológicas Edgar Torres Maravilla, Luis Bermúdez Humaran, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León y director de investigación del INRA, así como Langel Phillips del INRAE, encontraron que la bacteria ácido láctica inhibe la proliferación de células de cáncer de colon hasta en un 40%. De acuerdo con el estudio, la bacteria es endémica de Nanacamilpa, región del estado de Tlaxcala. ¿Tú qué dices? ¿Podremos vencer al cáncer? Cuéntanos en los comentarios. Ya llegamos al casi final del programa, pero tenemos que ir con los mejores memes de las campañas políticas que los partidos y sus candidatos nos han dejado durante este tiempo. Y adivinen qué, estamos llegando casi al final de las campañas políticas, así que hay que disfrutar lo último que nos van a dejar. O tal vez no, los candidatos en estas elecciones, así que mi querido bolo, córrela por favor. No me digas qué hacer. Lo estamos perdiendo. México está enfermo. Olvidemos diferencias y salvemos a México. ¡Dijiste la once! Hasta aquí la información. Les recuerdo seguir nuestras redes sociales, suscribirse a nuestro canal de YouTube y sobre todo compartir todos los contenidos, videos, notas, memes. Todo lo que tenemos en nuestra página de Facebook, Twitter y sobre todo en nuestro sitio web. Yo soy Enrique LeBarreta. Nos vemos en la próxima. ¡Ah, qué buena medicina!